El mensaje de Fedeval al presidente. ¿Cómo la ves que Fedeval le hable al presidente? Y bueno, debe tener alguna confianza. No, pero muy tranqui, muy tranqui. Viste que cuando uno ve este título decís, ¿qué le dijo? Lo único que le dijo es, esta es la distancia social que manejamos con la vieja. Esta es la distancia social que manejamos con la madre. Y porque viene de una situación realmente complicada, se acaba de recuperar después de un largo tratamiento, se curó del cáncer de intestino y publicó esta hermosa imagen junto a su mamá. Lo perdonamos a Fede, está bien que la pueda abrazar a la madre. Te salvó el cáncer, ¿no? Sí, por eso, por eso. Y Carmen, que también hace pocos días contó un poco cómo fue esta situación. Que nosotros la compartíamos el otro día, estas imágenes. Está grabando Sofía, que es la novia de Federico. Este momento en el que Carmen, mirá, no lo sale, no tiene ni fuerza para abrazarlo porque no entendía nada. Parece que Fede le tocó el timbre y le dijo, Carmen, mamá, bajá. Y entonces Carmen bajó. Y ella no sabía muy bien si era una buena noticia o mala noticia. Pues a él le dijo que tenía una noticia, ¿no? Para darle, una noticia importante. Y ella no sabía si era bueno o malo lo que tenía para decirle. Y cuando baja y le dice, dice que ya, bueno, obviamente no pudo contener toda la emoción. Igual ella declaró como que algo estaba presintiendo, como que algo bueno estaba presintiendo. Sí, pero desconfiaba un poco, ¿eh? Porque de hecho hasta en el momento ese del abrazo ella miró a la novia de Federico, que era la que estaba filmando, como para ver si Fede le estaba diciendo la verdad o le estaba mintiendo. Y no, efectivamente, era verdad. 30 años tiene Fede Ball. Y bueno, y la salud que le ha jugado está mala pasada, pero es que está muy bien ahora. Carmen va cantando, ¿no? Sí, vamos a poder sacarle mucho jugo ahí al cantando ya en los próximos días. Dale, el lunes creo que.